Son ídolos, marcaron una época, dejaron una vuelta, se transformaron en leyendas. Bienvenidos a Historias del Fútbol Argentino. Capítulo 1 Julio Libonati Nació el 5 de julio de 1901. Se desempeñaba como delantero y podía jugar en cualquier posición de ataque. Futbolista que destacaba por su inteligencia, calidad, velocidad y habilidad. Sumado a su eficacia dentro del área, fue conocido como el matador. Debutó en la primera de Ñuls con 16 años en la Copa Nicasio Vila de 1917. Junto a Ernesto Sely, Blas Sarupo, Atilio Badalini y Juan Francia, formó la primera gran delantera de los leprosos. Ñuls jugó desde 1918 a 1925. Títulos Copa Nicasio Vila de 1918, 1921 y 1922. Y la Copa Ibarguren en 1921. Totales 141 partidos, 78 goles. Selección Argentina Para el equipo nacional jugó desde 1917 a 1925, en los cuales disputó 15 partidos y convirtió 8 goles. El más importante fue el 30 de octubre de 1921, en el campeonato sudamericano disputado en Argentina en el Estadio Desportivo Barracas. Argentina ganó 1 a 0 con gol de Julio Libonati. La selección logró por primera vez el campeonato sudamericano, hoy Copa América. Para 1925, Libonati era una celebridad en Rosario. El presidente del Torino, Enrico Maroni, lo vio en un partido contratiro federal en el que marcó dos goles. Al ser hijo de italianos, se le pudo tramitar la ciudadanía. Julio Libonati es el primer jugador de América en ser transferido a Europa. En la campaña de 1926 y 1927, el Torino salió campeón, con el tridente ofensivo que conformaban Adolfo Baloncieri, Julio Libonati y Gino Rossetti. Sin embargo, la federación italiana le sacó el título por el caso de corrupción con el jugador de Juventus, Luis Gialimandi, por aceptar un soborno. Para la temporada 27-28, el Torino salió campeón. Libonati fue la figura del campeonato y el máximo artillero, con 35 goles en 34 partidos. Totales, 157 goles en 239 partidos. Es el segundo máximo goleador en la historia del Torino. Otros clubes, en Génova jugó dos temporadas, en la Serie B en 1934 y 35, y en la temporada 35 y 36 en la Serie A. En el Rimini, en la temporada 37-38 en la Serie C, donde ofició más de técnico que futbolista. No jugó ningún partido, y su equipo finalizó quinto. Selección italiana, 1926 a 1931. También fue pionero. El 28 de octubre de 1926, en un amistoso entre Italia y Checoslovaquia, se convirtió en el primer extranjero en la selección italiana. Su último partido fue el 31 de diciembre de 1931, en la victoria 3-2 sobre Hungría, en el que convirtió un gol. Títulos. En 1930 ganó la Copa Doctor Gero, o Copa Internacional, antecesora de lo que se conoce como Eurocopa. Fue el máximo goleador del torneo, con 6, en total, en la selección italiana. Convirtió 15 goles en 18 partidos. Datos históricos. 1921. Convirtió el gol con el que Argentina ganó el primer campeonato sudamericano. Hoy, Copa América. 1925. Primer jugador americano en ser transferido a Europa. 1926. Primer extranjero en jugar en la selección de Italia. Final. Historias del fútbol argentino. Julio Libonati.